La corrupción y la impunidad, esa organización fundada por Claudio X. González y que sigue recibiendo dinero de Estados Unidos a través de la USAID, ahora saca una nueva investigación sobre supuestos 27 contratos que Baker Hughes, la empresa aquella para la que trabajaba el dueño de la casa que rentaron, el hijo mayor del presidente y su familia en Texas, dice que había negado. Esta controvertida organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad señala que Pemex otorgó 27 contratos por 150 millones de pesos a la división de Baker Hughes en Houston en los primeros cuatro meses en que José Ramón López Beltrán habitó la casa gris, revelan documentos que permanecían ocultos y que mexicanos contra la corrupción y la impunidad logró desclasificar. Pues el que quiera ver que vea y el que quiera entender que entienda. Lo hemos venido advirtiendo por mucho tiempo y empieza desafortunadamente, hay que decirlo, a tomar forma este lawfare, esta guerra híbrida, este golpe blando de la mano de estos voceros. Ciro Gómez Leiva, Carlos López de Mola, Joaquín López Dóriga, you name it, dirían los gringos, mi querido Ricardo. Sí, estos embates van a seguir de manera constante, ya el propio Ciro Gómez Leiva dice que, sugiere que se podría retirar, lo cual yo honestamente no creo que sea de esa manera. Definitivamente estos personajes están enfrentando en toda su carrera lo que nunca habían enfrentado no a un presidente con poder, porque ese presidente pues fue Carlos Salinas de Gortari en su momento, otro presidente que tuvo bastante poder y que rompió de cierta manera con el salinismo, pero que acumuló un gran poder e incluso hizo esa negociación con el PAN, que fue Ernesto Cedillo. Esos eran presidentes que les tocaron a estos personajes, le tocaron por lo menos a Joaquín López Dóriga y a Ciro Gómez Leiva, pero no les había tocado un presidente que labrara su propio camino desde el pueblo. No les había tocado un presidente que pensara por sí solo, un presidente que tuviera política social, una política social que no recibiera órdenes ni del extranjero, concretamente de Estados Unidos, ni de España, y que no recibiera órdenes de la agenda neoliberal, que no respondiera a las llamadas de los dueños de los medios de comunicación, de los secretarios de gobernación, que fue lo que les tocó a estos personajes. Y estos personajes están enfrentando el mayor desafío en su carrera periodística y se han dado cuenta de que son pequeñitos, de que son ínfimos, de que son microscópicos. Y a qué me refiero, como no tienen una formación sólida como periodistas, no han podido enfrentarnos con las herramientas y con las armas del periodismo que este ejercicio siempre exige. Entonces han tenido que recurrir a las tramas bajas, a los golpes en las costillas, a las calumnias, a las fake news, a los montajes, a las mentiras, y ni aún así han podido. Y como no han podido, se ve, se huele, se palpa su resentimiento, han, sus jefes, como ellos no han podido, han tenido que salir a comprar granjas de bots para tratar de desacreditar al gobierno y a quienes ellos suponen que son, que somos, porque ahí me incluyo yo, que somos como los amigos de López Obrador, que somos los amigos de la Cuarta Transformación, pero simple y sencillamente somos gente que piensa y se da cuenta de que este gobierno representa no solamente una ruptura en la manera de hacer política, en la particular forma de gobernar, como diría Daniel Cosío Villegas, que ya no tiene absolutamente nada que ver con la vieja forma en que se hacía la política, que era una política presidencialista, que era una política de tapados, que era una política de dedazo. Hoy eso ya no existe. Hoy el pueblo de México está con ojo avisor, está con ojo de halcón, mirando, escrutando qué es lo que le están dando pretendidamente como noticias y se da cuenta de que Ciro Gómez Leiva prácticamente no sale de los estudios de Radio Fórmula, ni de los estudios de Imagen, ni de su Penthouse. Es decir, no sale a convivir con la gente, no entiende de qué se trata la realidad mexicana y eso hace que haya un resentimiento. Mientras hay periodistas de corte social que están yendo, que están tras la noticia, este personaje se ha quedado ahí, añejado como una vieja pieza de museo y la gente ya no le cree. Lo veo únicamente como la grotesca representación del periodismo que fue, pero que ya de ninguna manera debe volver a repetirse. Ciro Gómez Leiva, público memorioso, no está sufriendo. Esas lágrimas son, como diría el gran Felisberto Hernández, escritor uruguayo, lágrimas de cocodrilo. Son lágrimas de farsa. Es un teatro absolutamente. Y bueno, pues la gente está apagando ya no solamente Televisión Azteca, sino todos estos medios de desinformación, porque está ávida de noticias, ávida de datos duros, mi querido Vicente. Así es. Antes de ir con César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego.